¡Suscríbete! ¿Cuál? No está lejos. Después prometo que veremos a los sanadores. Bien. Pero si te sientes peor, directos a Akashima. Claro, mi señor. Siempre tan severo. ¡Aquí! ¿Dónde está ese lugar tan especial? Veréis. ¿No puedes decirlo? No tendré por qué. Tú primero. Veamos si podéis saberlo. Prudencia, Yuriko. ¿Sabéis dónde estamos? ¡Vamos! 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 ¿Sabéis dónde estamos? Hay un Onsen por aquí. ¿Cierto? Loa. Deberíamos verlo más de cerca. No es hermoso. Mucho. ¿Qué hacemos aquí? ¿Estáis molesto? Espero que no esté mal que vengamos. No entiendo nada. Es doloroso veros bajo el peso de la tristeza con la señora Saka y el pequeño. Yuriko, ¿estás bien? No es nada. Solo estoy un poco mareada. ¿Desde cuándo no comes? Ayer, o eso creo. Espera. Espera aquí. Buscaré algo. No soy una niña. Te lo ruego, Yuriko. Descansa un momento. Como deseéis. Ya que lo pedís tan dulcemente. Volveré pronto. Tal vez pueda cazar a alguien. Tal vez pueda cazar a alguien. Morona. Durante la puerta. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 que me enseñó mi madre. Pasamos toda la noche sentados a su lado. Me cogíais la mano. ¿Os acordáis? Sí, me acuerdo. Esa noche tenía tanto miedo. Estaba tan triste por Jim. Pero estaba muy feliz. ¿Y haces una mala persona? No. Cuando se recuperó. Cuando me enseñaste a montar. El día que fuimos al Onsen. El ocaso rojo y pleno. Eso fue. ¿Qué fue? El mejor día de toda mi vida. Está oscuro, Kazumasa. Decidme lo que veis. Puedo ver todo hasta Yarikawa. Recuerdo la guerra. Pues fue una tragedia para los clanes. Queda buena gente allí. El castillo Kaneda. Ojalá no estuvieseis tanto allí. ¿Por qué dices eso? Tenéis muchas responsabilidades. Agradezco el tiempo que compartimos. Pero siempre quiero más. Ahí está el templo de Kushi. Se puede ver la pagoda. Cada nuevo año rezo allí por vos. Por el pequeño Jim. Y mi familia. Jim tiene suerte de que cuidéis también de él. Ahora dime lo que ves. Yuriko. Descansa, Yuriko. La fuerza que necesitamos nos rodea. El fuerte es finalmente destruido. Y no será más que polvo en el viento. Y no será más que polvo en el viento. La fuerza que necesitamos. La fuerza que necesitamos. La fuerza que necesitamos. Cámara 4,0000.